Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en Movimiento Ciudadano estamos conscientes de que los desafíos que enfrenta México en materia ambiental, incluido el bienestar animal, son diversos. Pero para solucionarlos de manera responsable, es necesario contar con una política de Estado comprometida con el medio ambiente, nuestros animales y el futuro. Por ello, nos hemos puesto a la tarea de construir un nuevo trato por México. Y con este, un nuevo trato por la naturaleza y para los animales. Por parte de este nuevo trato por la naturaleza y nuestros animales, consiste en establecer una política que implica el desarrollo económico del país, que no se atropelle más a nuestro medio ambiente y nuestros ecosistemas. Sabemos que el mundo globalizado en el que vivimos, los países, se han visto obligados a transportar de manera rápida y segura sus materias primas, productos elaborados, así como las personas, por lo que las vías de comunicación se convierten en un punto estratégico en este desarrollo. El crecimiento constante de nuestras carreteras y caminos han generado un peligro al medio ambiente, principalmente a los animales que sufren al intentar cruzar por ellos, por lo que resulta necesario tomar medidas urgentes para resolver esta situación. Esta Cámara de Diputados ha sido sensible al sufrimiento de los animales, por lo que agradecemos todos los avances. En este sentido, el dictamen que con el voto que esperamos sea favorable de todas y todos los diputados, estará reforzando acciones que repercutan en conseguir un mayor bienestar y con ello que se respeten los derechos de los seres sintientes, los animales. Quiero agradecer por primera instancia al presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y a sus integrantes, quienes han dado a la tarea de presentar este dictamen. Asimismo, a mi coordinadora, la diputada Fabiola Loya, quien ha puesto este tema en la Junta de Coordinación para que, en verdad, avancemos en esta materia. Y permítanme compartirles también que estamos convencidos de que el trabajo en equipo, sin distinción de posturas políticas o colores partidistas, dan resultado. Este trabajo legislativo que debemos realizar no sólo con la sociedad, también lo debemos de coordinar con todas aquellas dependencias de gobierno que son quienes aplican de cierta forma las leyes que aquí se elaboran. Además, son ellos que identifican el trabajo en el campo, son la parte técnica, que dan muestra de los problemas cuya solución implica reformas a las normas vigentes. Y un claro ejemplo de este trabajo en equipo, lo encontramos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien identificó la necesidad de instrumentar los pasos de fauna en nuestros caminos y carreteras, lo cual dieron origen a la iniciativa que hoy estamos discutiendo. En este sentido, quiero reconocer el apoyo técnico acompañado de la Subsecretaría de Infraestructura, en particular al Ingeniero Salvador Fernández Ayala, Director General de Conservación de Carreteras, y a todo ese equipo que nos proporcionaron toda la información y todas las necesidades que se tenían, dando paso a la elaboración de esta iniciativa. Y digo a todo ese equipo, de corazón, gracias. El dictamen que se presenta reconoce y atiende el problema de poder hacer compatibles el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente, especialmente la conservación de diversas especies animales que viven en nuestro ecosistema. El mecanismo que se ha planteado para evitar estos incidentes son los llamados pasos de fauna, que por mucho son la medida más efectiva de mitigar el impacto ambiental asociado a las carreteras. Pero, ¿qué son los pasos de fauna? Son estructuras que permiten a los animales cruzar barreras hechas por los humanos. Pueden incluir túneles, viaductos, puentes. Y todo esto, permítanme compartirles, que no le van a generar ningún gasto, ni al gobierno, ni a las constructoras. Es simplemente aplicar un mayor ingenio en la construcción. De este modo, seremos compartícipes, sociedad y Estado, en la protección del medio ambiente y de nuestros animales. Porque, sin duda, el crecimiento económico y desarrollo social, en otras palabras, también se ve reflejado en una vida mejor. Porque, no olvidemos, la infraestructura carretera de un país muestra el crecimiento económico y social de una nación. Es cuanto, señora Presidenta.